Juan Guillermo Domínguez es nuevo jugador del equipo amarillo y negro. Domínguez se puso la camiseta del equipo petrolero. La verdad contento, obviamente pues tuve acercamientos con el profe César, con el profe Sergio que tuve la posibilidad de jugar con el Deportivo Cali. Y bueno, contento de estar acá, obviamente con mucha alegría de saber de la oportunidad que me están brindando y bueno, responder con la experiencia que tengo y con mi juego. Carachito llega a aportar su experiencia y recorrido al conjunto de Barranca Bermeja. La verdad siempre soy positivo, soy ganador, así que voy con esa mentalidad de estar con mis compañeros y poder aportarles lo mejor de mí. Yo nunca veo para abajo, siempre trato de mirar siempre hacia arriba y creo que eso es lo que el equipo necesita en este momento. El último club de Juan Guillermo fue millonarios, donde jugó los cuadrangulares finales primer semestre. Primero pues agradecerles a todos el apoyo que he tenido en redes sociales, la gente que estuvo por ahí en el hotel, contento de pertenecer a esta familia. Como te digo, decirle a la gente que confíe en el equipo, que nos acompaña. Domínguez actúa en dos posiciones, lo puede hacer de lateral por izquierda o también como volante de primera línea. Soy bastante polifuncional, como lo saben tengo la posibilidad de jugar de lateral izquierdo, de volante, de carrilero, así que estoy a disposición del cuerpo técnico donde ellos piensen en dónde voy a aportarle más al equipo, así que es solamente venir y entrenar y tener la posibilidad y la oportunidad de entrar al equipo. Con la llegada de este jugador se cierra el libro de contratación de Alianza Petrolera con miras al segundo semestre del año 2019.